y bueno, ya está con nosotros nuestra queridísima Silvia Rodríguez, coordinadora de comunicación del Museo Amparo. ¿Cómo estás, Silvia? Buenos días. Hola, querido Ricardo, buenos días. Como todos los viernes, muy contenta de estar aquí contigo y con todos los televidentes del De Eso Se Trata. Hoy queremos compartirte que mañana, sábado veintitrés de marzo, tenemos la inauguración de una exposición que se titula Pintura Contemporánea en México. Fíjate que esta exposición se logró gracias a el estímulo que se logró. Esta exposición es una producción nacional realizada con el estímulo fiscal del artículo ciento noventa de la ley del impuesto sobre la renta FIARTES y gracias a la colaboración que el Museo Amparo ha mantenido con Ternium, esta empresa siderúrgica se sumó a este proyecto y bueno, podemos disfrutarlo a partir de mañana y hasta el mes de julio y justamente hoy nuestra invitada es Paula Duarte, quien junto con Amanda de la Garza hicieron la curaduría de esta exposición. Es una exposición que vas a disfrutar muchísimo, Ricardo, y que esperamos que también las personas que nos visiten, aprovechando este periodo vacacional, la disfruten muchísimo. Entonces, Paula y Amanda trabajaron durante más de dos años con este proyecto y si te parece bien, vamos con ella para que nos cuente todos los detalles de lo que vamos a poder disfrutar, los artistas que estarán presentes y cómo se llevó a cabo este proceso de selección y de investigación. Paula, pues, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar aquí en el De Eso Se Trata y ahora sí, cuéntanos a detalle, por favor, cómo se cocinó esta exposición que estamos viendo ahí en pantalla, así es que prácticamente nos puede hacer un previo, un recorrido previo de esta inauguración. Sí, un recorrido VIP para todos los televidentes que nos están en este momento sintonizando. Gracias, Silvia, por la presentación y pues muchas gracias a ustedes por permitirnos dar a conocer la exposición que inauguraremos el día de mañana, como comentaba Silvia, a las el 23 de marzo a las 12 horas, ahí estaremos dando una pequeña conferencia que dará inicio a esta exposición que durará más o menos tres meses. Ahorita estamos viendo en salas el resultado de una investigación que fue muy larga y que además nos acompañó durante todo este proceso, obviamente, el maravilloso equipo del Museo Amparo, Silvia, Carolina, Sergio, para lograr el préstamo de obras, que son más de 100 obras que se encuentran en sala. La exposición está compuesta por una investigación que se realizó a nivel nacional de diferentes artistas que radican dentro de su quehacer pictórico o en su quehacer pictórico, su cuerpo de trabajo. Artistas de alta y reconocida trayectoria, algunos de ellos, casi todos y de diferentes generaciones. Decidimos hacer un porte generacional porque, pues, en un país donde pululan los pintores, es complejo realizar una exposición que dé cuenta de todo lo que está pasando a nivel nacional. Entonces, decidimos hacer un corte generacional. Son artistas que son nacidos en los 70s y en los 80s y algunos, muy pocos, creo que solamente unos en los 90s. Este corte nos permitió generar un contrapunteo entre el trabajo de los diferentes artistas y lo que van a ver en sala es el trabajo de Ana Vidart, Bayrol Jiménez, Cecilia Barreto, el colectivo Celeste, Elsa Luis Basé, Francisco Taca Fernández, Leo Mars, Luis Hampshire y Néstor Jiménez. Un poco lo que intentamos hacer en esta exposición es, además de que todos estos artistas vienen de diferentes ciudades del país, es generar la concreción de una sola muestra a través del trabajo de todos ellos. Como verán, no hay una sección para cada uno, sino lo que intentamos hacer son diferentes reflexiones en torno a la pintura, a la materialidad, a las temáticas. Entonces, nos encontramos con cosas muy interesantes, como que muchos de ellos todavía utilizan el paisaje, pero de manera muchísimo más abierta o de manera conceptual mucho más ligada al cuerpo, al territorio, llevando también investigaciones importantes sobre lo que está pasando en el territorio. De manera muy sutil se toman temas complejos como la violencia, como el estado social de las comunidades, como un poco el devenir de algunos también procesos ambientales. Y pues, durante todo el recorrido, el visitante podrá encontrarse como con estas similitudes que lo va a llevar o lo que pretendemos hacer es dar como una oportunidad a la reflexión, ¿no? A la reflexión en qué punto está la pintura, de qué manera se pueden encontrar nuevas vertientes de convergencia entre los artistas aquí expuestos, de qué manera también podemos como dilucidar a futuro, hacia dónde va el futuro de la pintura, porque pues esta exposición nació con el interés también de no solamente ver el estado del arte de lo que estaba pasando en la pintura, sino analizar cuál era la razón del nuevo boom de la pintura en el arte contemporáneo. Una técnica que, como bien sabemos, es una de las más tradicionales dentro de las artes visuales y que de un tiempo para acá ha vuelto a recobrar muchísima importancia. Entonces, pues estamos muy contentas de invitarlos a ver estos cinco núcleos que componen la exposición, que pues uno es paisaje y construcción, el otro es evidencia de lo tangible, concreciones matéricas, se van a encontrar que la exposición es muy nutrida, que van a encontrar pinturas que pueden atravesar, literalmente, que pueden interpelar al al espectador y que tiene la posibilidad de recorrerlas, ¿no? Diferentes tipos de soportes, diferentes tipos de materiales, diferentes tipos de soluciones pictóricas. Hay otro de los ejes que se llama montaciones compositivas y es como los artistas buscan a veces generar ciertos símbolos, ¿no? O articulaciones de personajes para demostrar ciertos males que ahondan dentro de la sociedad o que simbolizan algún otro tipo de ajenamiento, ¿no? De las mismas personalidades, muchas obras de ellos están también vinculadas a su quehacer como pintores. Digamos, esta obra que estamos viendo de Anavidar, es pareciera un tablero, ¿no? Un tablero de aquellos que, bueno, pizarrón de los que utilizamos en la escuela y sin embargo el trabajo de veladuras, que es un trabajo muy dedicado, meticuloso, que requiere mucho tiempo, es pues el resultado de esta gran pintura. Al fondo vemos a Néstor Jiménez con una estructura enorme que habla sobre el proceso de industrialización y la relación con el capital. Entonces, un poco la intención es ver la posibilidad de cómo los cuerpos de trabajo de estos artistas pueden comunicarse entre ellos. Ahí empieza a aparecer una de las instalaciones que se puede recorrer entre, entre, pues sí, que el visitante puede recorrer las telas y desde ciertos puntos y ángulos de vista va a poder ver diferentes obras, ¿no? Esto es lo que está pasando en la pintura ahora. Un poco como todos los escenarios se ha vuelto también algo importante a nivel experimental, pero también llama a la inclusión del espectador como un ente activo para poder encontrar como otras maneras de ver. Entonces, pues estamos como muy contentas con el resultado. Esperamos que todos los que nos visiten, toda la gente de Puebla, todos los que vengan también, toda la comunidad universitaria nos puede acompañar. Como vemos, esta pieza tiene diferentes posibilidades de acercarse y es una manera de, pues bueno, ir descubriéndola, ¿no? No es la única que se van a encontrar de ese tipo. Entonces, pues sí los invitamos a que nos acompañen y que también esté muy pendiente de las variaciones, porque de por sí hay dos o tres piezas que van a tener variaciones durante el periodo expositivo. Y pues allí los esperamos el día de mañana, Amanda de la Garza, co-curadora de la exposición y quien les habla, Paula Duarte, también curadora de la misma. Pues qué maravilla, ¿eh? Y bien lo dices, hay una diversa posibilidad o diversas posibilidades de acercarse a la obra y además, ya en cuanto estábamos haciendo el recorrido, ya tengo ahí varias preguntas, porque digamos, México ha tenido como distintos momentos, ¿no? Y también como que esos flujos de pronto se van moviendo de norte a sur, al centro. También va a ser muy interesante ver cómo está armada la geografía, ¿no? De esta exposición. Pero bueno, pues mañana, mañana serán las preguntas, mañana estaremos con ustedes ahí, frente a frente, y creo que será una muy buena experiencia dialogar y después ver la exposición, que será una maravilla. Les agradecemos a las dos que estén aquí en el de eso se trata. Silvia, ¿me recuerdas nada más el horario, la hora, el lugar de la charla previa y después del primer recorrido de la inauguración? Claro que sí, Ricardo. Mañana, sábado 23, a las 12 del día, en el Auditorio del Museo, vamos a tener la charla inaugural de la exposición Pintura Contemporánea en México, con Amanda de la Garza y Paula Duarte, curadoras de la exposición. Posteriormente a la charla tendremos el recorrido, la visita en la sala, en estos cinco núcleos temáticos que conforman la muestra, y posteriormente los invitamos al cóctel que ofrecemos en la terraza para celebrar la apertura de esta muestra. Entonces, les recuerdo que mañana es la cita en el Museo Amparo, nos ubicamos en la 2 Sur 708 en el Centro Histórico, y bueno, recordarles que durante el periodo vacacional estaremos abriendo en horario normal de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y el 29 y 30 de marzo habrá Noche de Museos, y estaremos abriendo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Así que los esperamos, Ricardo, y por aquí nos vemos mañana en el Museo Amparo. Es una maravilla, es una maravilla, lo que estamos viendo de la exposición está tremendo, y bueno, pues mañana daremos ese recorrido, y después el coctelito, como lo marca la tradición del Museo Amparo. Por supuesto, los esperamos, con mucho gusto, y disfruten, van a disfrutar muchísimo de las galerías y de la exposición, y por supuesto, del diálogo y de la convivencia. Así que nos vemos mañana, Ricardo. Les mando un abrazote, mañana nos saludamos. Gracias, nosotros continuamos. Gracias. Muchísimas gracias.